Voy a calcular más o menos en cuánto está valorada la equipación que llevará Mark Márquez para este 2023. Pero antes de todo deciros que los precios que os voy a dar son los recomendados por el fabricante y que casi todo por no decir todo lo que lleva Mark está hecho a medida y eso encarece mucho más el producto y que además puede que algunos de los accesorios que utiliza no sean exactamente iguales a los que podemos comprar nosotros. Dicho esto, empecemos. El casco lleva un Shoei XSPR valorado en 950€. El mono ha visto un flamante Alpinestar Absolute Techair valorado en unos 2950€ pero que según me han comentado el que lleva él está confeccionado completamente en piel de canguro y evidentemente está hecho a medida y eso lo encarece bastante más aumentando su valor en unos aproximados 5000€. El airbag Alpinestar Techair 10 valorado en unos 1100€. Sus botas son unas Alpinestar Super Tech R valoradas en unos 525€ y sus guantes son unos Alpinestar Super Tech R valorados en 420€. Y por último comentaros que del precio de sus calzoncillos rojos de la suerte y sus calcetines no puedo decir mucho así que el costo total de su equipación ronda los 8000€. ¡Nada mal!